Despejaré el camino totalito Van a adivinar lo que les preparé Creo que nos venía bien tener un poco menos estrés Solo hay un problema en él ¿Cómo vamos a escapar si estamos rodeados? La banda de Shane no puede con lo que tenemos Sí, tienes razón Somos la banda de Shane Podemos hacerlo Usaré juego contra... ¡Chamarada! Solo hay un problema en él ¿Hay otro camino? ¡Conciéntrate, lleno! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ten cuidado, torpe! Ay, no puedo creer que seamos hermanos ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Es la única salida! Te desafíos Sí, da algo de miedo Pero, ¿qué importa eso? ¿Alguna cosa? Cada vez que dices eso, suele ser divertido ¿Hay otro camino? Estás un tanto callado, ¿no es así pronto? ¡Pronto no está callado! ¡Es que pronto! ¡Se quedó mudo! ¿Alguna cosa? Bueno... No Pues, escuché un bueno Dime qué es pronto Bueno... Tal vez haya un camino que podamos tomar Pero... Sería una tontería hacerlo Por lo que veo, tú aún no has podido con Loki, Loki Sí, fue gracias a Hielo Diría que los hemos vencido Aunque me gustaría celebrar con el resto de mis babosas Ahora solo tenemos que escapar de esta caverna Y volver a casa ¡Considéralo un hecho! ¡Meca testaruda y oxidada! Digo que eres una meca tan hermosa Chicos... Está comenzando a hacer mucho frío aquí Seguro que estarán bien Yo... No quiero interrumpir, chicos Pero... Háganme saber cuando sea buen momento Para señalar que fui yo Pronto Quien nos guió hasta aquí Considéralo un hecho Estoy seguro que estarán bien Wow Huele peor que un grupo de... Babosas flatulorincas No puedes decirnos qué debemos hacer, amigo Sí, no nos gusta... Oh, y lo buscan las griles ¿Qué? Por laġena Ah, eso no estuvo para nada bien Hey... You barely got two slugs to rub together. Reckon it's a good time for an ambush. We may be low on slugs, but we've still got a ton of firepower. Ready, Burpee? Bien, Burpee. What the f***? What the f***? Ha! Whoa! Ah ah, ah! 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 Claro que sí! Ah! Ah! ¡Rápido! ¡Rápido!